Nació con hipotiroidismo severo, mide 68 centímetros y gracias al récord Guinness, por ser la persona más bajita del mundo, se convirtió en un personaje que ahora recorre todo el mundo. El hombre más pequeño del mundo está aquí en Guayaquil. Tu nombre, cuánto mides todo y por ahí me dicen que ha sido picarón. Cuéntame. Como un sagaz bailarín y vestido con traje brillante, llamó la atención a su llegada al canal. ¿Haciendo qué? ¿Ah, bailar? Sí. ¿Y qué género musical te gusta bailar? Ballerato, merengue, de todo. ¿De todo? De todo. No me has dicho nada, parcerito, porque aquí donde está yo, me dicen la trompoambulante. No pudo terminar sus estudios secundarios. Así, evitó la ardua tarea de sobrevivir a la constante batalla con sus compañeros. Pues él come muy poquito, comía igual, ahorita él come muy poquito. ¿Come poco? Sí, come poquito y pues más bien como seguidito y tener cuidado con una dieta. Él está ahorita en control médico, en tratamiento, porque tiene enfermedad ya de una persona de 60 o 70 años. A sus 30 años, espera con ansias la llegada del amor. Con una linda sonrisa y sus pasos de baile, se despide. Para el Club de la Mañana, Pilar Vera. Realmente una persona que te llena de buena vibra, que no se deja de caer tal vez por los malos comentarios ni nada. Él recorre el mundo bailando y llevando ese mensaje que a pesar de las adversidades hay que seguir adelante. Yo disfruté realmente. Baila espectacular. Miren, yo leía su historia en internet y sí da bastante penita porque él, bueno, desde peñaladito, desde chiquito, creció hasta los dos años. Se quedó de la estatura de una persona de dos años y también sufrió el bullying en el colegio, en la escuela. Ni siquiera tuvo que terminar, no pudo terminar la escuela. Tuvo que retirarse y también sufrió la muerte de su hermana, que también padecía, bueno, del mismo síndrome que él padece. Muchos dirán, pero ¿por qué está en un circo? Bueno, es la única forma que él tiene para solventar sus gastos, para ayudar también a su familia porque es el aporte de su hogar. A ver, y seamos honestos, ¿quién no quisiera ir a un circo y conocer al hombre más pequeño del mundo? Claro. Es que él irradia mucha alegría, mucha paz, armonía. A mí me quedó súper bien también, bailé con él. ¿Se te fue de bola? Claro que sí, porque es súper pícaro. Pero sin embargo, tú lees feliz. Sí, qué bien, mundo. Alborotó RTS con su visita, realmente todos querían tomarse una foto y él dejó un mensaje, él dejó un mensaje realmente de que hay que sonreírle a la vida a pesar de las adversidades. Pese a las adversidades, señores, siempre una gran sonrisa porque si se nos quema el arroz, sonría la ama de casa a la vida. Y si del cielo te caen limones, hay limonada.